¡HELLO! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de ARK. Estamos aquí en nuestra base. Estamos con Echu y con Grey. Y el mono de Echu, que no sé cómo se llama. Mini Echu. Explíquenos por qué se llama Mini Echu. No sé, porque es peludín y chiquitito. Por lo tal, podemos intuirte que tú también eres pequeñín y peludito. Sí, soy barbudo, así que sí. Chicas, ya sabéis, Echu es peludín y chiquitín. Os dejaré aquí abajo en la descripción su número de teléfono. Por si queréis contactar con él. Por WhatsApp, claro. Hay que enviar. Pero los nudes me los mandas a mí, ¿eh? Vale, pues después de la tontería, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues aquí el señor Grey y el señor Echu me han dicho que necesitamos ampliar la base. Como veis, ahí está nuestra base y se han agenciado estas dos bases de madera. Pues ahora quieren que ampliemos la muralla para atrapar estos tres árboles. Para poder hacer construcciones debajo y todo eso, ya que abajo tenemos tantos animales que no podemos ni respirar. O sea, yo el otro día me saqué el pene para mear y me rosaba con los dinosaurios. Es horroroso. Mira, mira, mira. ¿Qué ha pasado? Me robó el mono. Pero... ¡Déjame ni... ¡Déjame ni Echu! Mira, mira, mira cómo lo monté, cómo lo monté. Mira, mira. Pobrecito. Madre mía. Hay que hacer un aro de baloncesto o algo para tirar al mono. Bueno, gente. Vamos a empezar. Hoy va a ser un capítulo de pura construcción. No sé quién de los dos va a estar conmigo poniendo cosas. Yo estoy poniendo puertas. Y ahí va a ser algo detrás. Sí. Sí, cuando ponga el primer yo voy marcando. Vale. Grey va a ser el que va a marcar para tener un poco medida de referencia. Yo voy a poner los marcos. Y Echu va a poner la puerta para así ir a hueco completo. Solo que no tengo... A ver, necesito ponerme algo. ¿Tenéis algún arma o algo? Una lanza, aunque sea. Bueno, igual puedo hacerme, porque tengo palos. Porque no tengo la cruceta, ¿sabes? No, no tengo la lanza. ¿En serio? ¿Y si le doy al 5? ¿No puedo apuntar con...? ¿No? O sea, no tengo cruceta. Necesito un puto arma. No, mira. Yo tampoco la tengo. A la mira. Pues mira, déjame la lanza. Cuidado. Déjame la lanza que no me puedo mover de aquí. No, déjate que no ponga la primera, porque bastante me costó. Ah, nos han quitado la cruceta. No hay cruceta ni con la lanza. No, no está más. ¿No está más? No. Pero con la lanza sí, ¿no? No, tampoco. ¿Qué dices? ¿Dónde está activado? ¿What? Bueno, pues apunto con la punta a la lanza. Te doy violetas. Te lo pinté de azul. Vale. ¡Ay, madre! Quedan en el aire. Chicos, quedan en el aire. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Qué se puede? La gente puede entrar por ahí. No. Pero en teoría, aunque esté en el aire, seguraría como en el piso. Creo que no puedes pasar. Bueno, ahora mira, vamos a ver. Apunto al centro de la columna. Y pongo el primero. ¿Ves, no? Y la otra se la pone aquí. ¡Qué paso! Mira, que paso sin agacharme. Mira, el otro muro pongo el aquí. Es lo más peor que pueda. Es verdad, pasas. ¿What the fuck? El más pegado. Ah, el más peor. Se pega, se pega debajo. A ver. Creo que puedo juntarlos. Espérate. Eh, Echu. Chau. ¿Ves el matojo que tengo enfrente? Quítalo. Que me quita visibilidad. Es que con las puertas grandes es muchísimo más difícil, ¿eh? Vale, está ahí. El centro es... Ahí. Ahí. El centro aquí. Ahí. Vale. Y vamos a arreglar el hueco ese. Pero aún así, aún cuando pongamos las puertas, yo creo que aquí... Eso, quiero decir. De hecho, pongo las puertas para ver. Muy bien. Paso. Ya ponemos moritos, ok. Ya está. Ja. Pero hay que tener eso en cuenta. Esta ha quedado bien, pero pasa lo mismo. Es que esta puerta es demasiado grande. Para... Hostias. Bueno, no ha quedado la separación que yo quería. Muy bien. Bueno, pues está bien. ¿Sabes? Porque podemos poner las torretas en la base. Y nos defiendes fuera. Sí. Así que... Bueno, gente. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Las puertas grandes no me gustan para construir. Porque no te dejan mucho juego. Ahí. Ahí estamos. Pero bueno, cosas peores se han visto en Minecraft y nadie se ha quejado. Así que el que se queje es que me chupo un huevo. Así, de gratis, ¿eh? Igual podemos poner pincho ahí en los huecos y a la mierda. También. Porque lo que estábamos hablando con Grey es que dejar, por ejemplo, cuatro o cinco puertas libres de pincho y después toda la otra poner de pincho. Para salir, dices, ¿no? Claro, como tener varias salidas. Vale, se entres ahí. ¡Un tocahuevos! ¡Un tocahuevos! ¡Ven para acá! ¿Para qué quieres un tocahuevos? Necesitamos varios. ¡105! Se juntan los... ¿Cómo te digo? O sea, se suman lo de farmeo. Creo que sí. No, sino que como esta zona va a ser enorme, no va a llegar el buff a todos. Vale, entiendo. Si es para eso, sí. Necesito ayuda. Se da por huevos, ¿no? ¿Dónde mierda es eso? Ahí. ¿En serio? ¿Polo hasta allá? ¿What the fuck? Madre mía. Esto es trabajo de chinos, ¿eh? Esto sí que es auténtico trabajo de chino farmer. Porque Grey es el tiquismiquis de los huertos. Pero yo soy el tiquismiquis de las figuras circulares. Por eso las estoy poniendo yo. ¿Pueda hacer un favor de venir a la casa dos segundos? ¿Qué ha pasado? Métale huevos a este bicho. Eh, para... No, no. Para cerrar la puerta. Lo voy a dejar adentro de la casa. A ver si se lo va a comer... O algo, algún bicho por ahí. No, lo dejo adentro, adentro de la casa. No. A ver, ¿dónde está? Ya da, Sharon Cerre. Igual yo te quiero. No, dame este más y menos. Sharon Cerre. Vale, vale, vale. Ahí más o menos. ¡Oh! ¿Qué haces? Tu acabo acá afuera. ¿El maestro? Sí, está acá afuera. Pues habrás abierto la puerta. ¿Alguien dejó la puerta abierta? Sí, yo creo. Ha dicho, ¡soy libre! ¡Este es mi momento! ¿Tú? No me dejas ponerlo. Aquí. Ven aquí. ¿Qué haces? Para, para. Le está pegando una vacilada del tocahuevos. Sí. Pero de... 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 ¿Sabes? A ver. Madre mía. No, no. Has perdido todo el respeto que te podía llegar a tener, ¿eh? ¿Vito? Sí. ¿Me ve? ¿Qué pasa? Mírenos cómo estoy. ¿Qué pasa? No me puedo mover. ¡Estás dentro! Por encima. ¿Qué hacías ahí? No sé. Es que yo estaba pasando por aquí. Me puse por encima. Pero great, tío. ¿Con el águila me puedes agarrar? Agárrala. Ravito, correte por las dos. No, así no. Muy bien. No, me has cogido a mí. No, me has cogido a mí. No, no. ¿Tú sabes lo que me ha costado por ese muro? O sea, no. Que se muera Grey, tío. Que vale menos que el muro. No me puedo mover. En serio. Cojo Raptor. Muy bien. ¡140! ¡140! ¡140! ¡200 se muere! ¡200 se muere! ¿No estás viendo el árbol que tiene al lado, no? ¿Qué árbol? A ver, ¿qué problema hay? ¿Qué pasa? Atrás tuyo. Atrás tuyo. Mira para allá. Para allá. A ver, mira para tuyo. ¿Que me lo voy a comer? ¡Sí! Más derechito al árbol. Bueno. Cuando llegue, cuando llegue, quítame este arbusto. Cuando llegue ya me preocuparé. Mira que ese árbol se puede estar largo. Pues, lo usamos de plataforma. La zona de aterrizajes. A ver que no veo el palo. Uy, que no veo el palo. No me puedo mover este coso. Le peso por la puerta. ¡Coño! ¡Rex! 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 ¡Lol! ¡Que me sigue! ¡Socorrito! ¡Socorrito! ¿Dónde está el hueco de los pinchos? ¡El hueco de los pinchos! ¡Aquí! Voy a agarrar mi rec. Voy a traer la puerta. Y yo el 25, hembra. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hijo de puta? Es para... Te cierro la puerta. No quiero saber nada de ti. ¡Hijo de puta, tío! Mira, mira. ¡Vas directo al árbol! Tienes mi puta idea de geometría. Vito, ¿me puede... Después de volver a la danza? Claro, y ahora. No la estoy usando. Saca la luz de hecho. Está bien. Sí. Bueno. Yo creo que aquí entran dos marcos. Los voy a poner para librar el árbol. Por culo. Porque tengo que hacerlo desde dentro. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué pasó? Que justo iba a abrir esa puerta para entrar. Y cuando voy a pulsar la tecla E se ha desmoronado en mi cara. Yo, ¿qué coño he hecho? ¿Qué he roto? Yo, ¿qué fuerza sobrehumana es esta? Ojalá ven tan en ARK, tío. Que le tengo que poner en el foro. Yo no sé. Creo que lo he dicho ya. Pero algo parecido a un puto Gusilú. ¿Puto qué? Gusilú. Imagínate un... O sea, es un... Es como una... Estos insectos que tienen una bombilla en el culo. Ah, los bichitos de luz. Sí, yo... Es que aquí yo les llamo Gusilú. Pues imagínate un bicho de esos que te pones en el hombro como el mono. Y que te ilumine. ¿Sabes? No lo veo yo descabellado. El mono, si quiere, puede poner casquito de luz. Y te ilumina. Tiene casquito minero. Yo, ¿por qué no...? O sea, me estás diciendo... O sea, ¿tenemos casco de minero? No. No, no hicimos todavía. Pero se puede hacer. Pero le puede poner... O sea, ¿me estás diciendo de que todos estos días en el que yo no vi una puta mierda lo podría haber solucionado poniéndome un puto casco de minero? No, pero esa no hay ilumina en la mierda. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo... ...panear... ...a alguien... ...de mi tribu... ...de por vida? Lo que quita es de los... Y la apaga las luces. Ya sé. ¿Tú sabes eso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Pues si hecho fuese Peter Parker, se lo descojones de Tío Ben. Madre mía. Pues bueno gente, vamos a dejarlo por aquí. Hemos terminado la construcción, la muralla Rose. Antes teníamos... ¿Qué haces? ¿Que estás vomitando carne? Sí. Sí. Es que encima de Chus se toma su tiempo... Ah no, es Grey. Se toma su tiempo, empaquetar la carne y la tira. Madre mía. Bueno chicos, lo dicho, vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos terminado la construcción esta, que ha quedado bastante guay. Ya tenemos espacio, ahora simplemente poner un poco de orden en los dinos. Y aquí, por ejemplo, en esta zona, igual construimos la granja de huevos y cacas. Igual por aquí la zona de aparellamiento. Y habrá que hacer un photocall para tomarnos fotos con Etchu. Que recordad que tenéis el móvil de Etchu en la descripción. Porque es peludito y chiquitín. Toma, toma palabras. ¿Dónde estás? Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Un saludo a Mini Etchu por ustedes también. No es Mini Etchu. ¡ 있을éis! Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!